Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¡Hey! ¿Qué onda? Muy buenas tardes, chavos. Espero que estén bien. Hoy es 25 de agosto del año 2023 y ya es pues fin de semana. Ya es viernes y ya se viene el fin de semana. Espero que se la pasen con sus familias, con sus amigos o con sus seres queridos y si van a ir a echar su relajo o su desmadre, pues que lo hagan con moderación. Diviértense y pues vamos a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Ya todo, todo lo relacionado. No voy a tocar el tema y no voy a analizar ahorita nada, solo específicamente el peso mexicano y no voy a hablar sobre lo que dijo Jerome Powell porque ya prácticamente Aaron explicó lo que está pasando o lo que pasó en las declaraciones que hizo el presidente de la Reserva Federal. Pero lo que vamos a hablar es que el sistema bancario curioso es que ya está pronosticando una estabilidad y obviamente ven el super peso y están pronosticando que a pesar de todo el relajo que está teniendo, el sistema bancario específicamente de las bajas de calificación que están teniendo los bancos estadounidenses, el sector bancario mexicano prevé estabilidad en el país, POTS, AMLO o en las elecciones del 2024 y ya se están adelantando y obviamente ya están viendo estabilidad política a pesar que muy probablemente va a ganar quien sea el candidato de Morena, muy probablemente va a arrasar para las elecciones del siguiente año. Vamos a hablar sobre ese tema en específico, quédate en este vídeo, en este análisis, comenta lo que tú crees, dele like, dele a la campanita y todo lo que tú y todo lo que tú crees, perdón por ese ruido, si se escuchó fuerte ya que están aquí pues arreglando unas cositas en el lugar en donde estoy y pudiera poderse un poquito de ruido. Vámonos ya al tema en concreto, sin rodeos, ya rápido, no quiero extenderme más de 10 minutos en este vídeo, ya que las elecciones del 2024 no impactarán al sistema bancario en México, dice Fitch y obviamente esta agencia calificadora que también sube o baja la calificación en el sector bancario ya está previendo una transición presidencial aquí, ojo, ordenada y sin contratiempos, independientemente según ellos del resultado electoral. Ya están previendo y ya están casi casi afirmando que las siguientes elecciones lo va a ganar Morena y va a ser ordenada y no va a haber ningún contratiempo y eso le da estabilidad también al superpeso mexicano, ya que muchas veces yo he analizado que tenemos una estabilidad económica pero muy importante estabilidad social y política que se complementan unos al otro. ¿Y qué es lo que está diciendo? Además, ojo también con esto, además el país ha experimentado un tiempo prolongado de estabilidad macroeconómica. ¿Qué tiempo? Yo nada más digo en este sexenio, ya que en los sexenios anteriores nada más el peso se ha devaluado año tras año y el poder adquisitivo se ha perdido en sexenios anteriores muy significativamente, ya que las expectativas actuales apuntan a una transición presidencial ordenada y sin contratiempos independientemente, ellos según en su diplomática, recuerden que es una revista Forbes, que es una revista que les cuesta aceptar que bien está haciendo todos los ramos en este gobierno, independientemente del resultado electoral, cosa que ya sabemos que, pues Morena va a ganar independientemente, sea Claudia, sea Ebrard, sea Adán Augusto, sea hasta Noroña, va a ganar Morena. La oposición no tiene un candidato claro y si es la señora de las gelatinas, pues obviamente están perdidos. Es una señora clasista, homofóbica y obviamente muy conservadora del neoliberalismo, que es lo que nos ha llevado a México en varios sexenios años atrás, en la desgracia. Pero también resaltó que el desempeño de los bancos mexicanos suele tener una relación, según ellos, más fuerte con la economía en general que las campañas de los partidos políticos o los periodos electorales. Si este párrafo fuera cierto, particularmente los bancos ya habían tenido problemas, especialmente los bancos nacionales de aquí en México, con la baja calificación y con los aumentos de las tasas de interés, porque ya salió también Banxico a obviamente copiar a lo que dice Jerome Powell, diciendo que tampoco no va a subir las tasas de interés y obviamente es lo mismo que dice la Reserva Federal. Y Banxico nada más pone copy page y es lo que ellos también van a decir o las políticas monetarias que obviamente nada más van y su jefe es su papá Jerome Powell y su papá, llámense Fed. Y en esta parte, ya para pasarme a la gráfica, nada más voy a analizar el peso mexicano, todos los efectos que tuvo la crisis o ya que tuvo crisis como el efecto tequila que fue en 1994, 1995 donde perdieron también muchas casas, principalmente aquí en México por el efecto tequila y también la crisis mundial que fue la más famosa 2008, la caída del petróleo entre 2014 y 2016 y obviamente la pandemia del COVID-19, eso que provocaron un entorno económico más débil y se tambaleó. Pero lo que les cuesta aceptar es que desde que entró este sexenio se ha fortalecido por todos los efectos que ha tenido la macroeconomía, la geopolítica y es un evento clave. Imagínense si hubiera ganado Anaya o Meet, ya estuviéramos sobreendeudadísimos con el FMI junto con la pandemia y obviamente no tendríamos el superpeso como lo estamos teniendo ahorita. El DXY yo les he estado avisando que en gráfico diario tiene una resistencia muy pero muy fuerte en los 104 puntos que ya está retrocediendo, o sea, lo tocó y ya está retrocediendo. Vamos a ver si lo traspasa, va a ser curioso si hace ese patrón. Y en semanal aquí se marca también los 104 puntos que ya lo ha tocado 2. Y es curioso si hace un doble techo y tengamos una corrección. Si pasa la corrección del DXY, obviamente el superpeso mexicano va a agarrar aún más fuerza y obviamente también muy probablemente es que Bitcoin y todas las criptomonedas veamos un pequeño repunte en este factor. Y el peso mexicano, vamos a verlo en tendencial, o sea, semanal, está llegando a un soporte que es demasiado débil que son los 16.5, 16.2. Es algo que lo va a traspasar con mucha fuerza porque tiene en tendencial mucha fuerza bajista el dólar frente al peso mexicano. Y sigo con el mismo y con el mismo análisis que he dicho. Va a traspasar los 16 pesos como si fuera agua y nos vamos a ir a los 13 pesos, 14 pesos. Y cuando llegue a esos precios, obviamente todos van a estar sorprendidos. Imaginable precios del peso mexicano cuando lleguen a los 13 o 14 pesos que esta resistencia de los 16 para mí ya se me hace débil. Entonces, tarde o temprano la va a traspasar porque tiene mucha fuerza bajista el dólar frente al peso mexicano. Pero, ¿ustedes qué creen? Ya prácticamente el sistema financiero bancario o los conservadores ya ven una transición ordenada y sin contratiempos ya ven el triunfo de Morena independientemente quién sea el candidato y ven que el super peso va a seguir agarrando fuerza, obviamente, por todo lo que está pasando en la macroeconomía y en la geopolítica. Pero es muy importante y es un punto muy clave la estabilidad política con la estabilidad social. Eso se tienen que complementar para que tengan un equilibrio también en la economía de todo país. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Lo que está diciendo esta calificadora y todo el sector bancario. O ustedes, ¿qué es lo que piensan sobre este sentido? Yo los veo en el siguiente video. Ojalá que pasen una excelente tarde, un buen fin de semana. Hasta luego. Bye.